Música Sí, contar sobre nuevos proyectos y sobre la presentación que voy a hacer próximamente el 2 de noviembre en la Universidad General Sarmiento a las 8 y media de la noche que es entrada gratuita y voy a compartir la fecha con otro grupo que hace jazz que es Barlo Bento bueno, en esa fecha voy a estar tocando piano solo temas de los 3 discos que grabé el último es Luces Infinitas que todavía no lo presenté pero bueno, en esta especialmente voy a hacer temas de los 3 discos de Miras, de Tiempos y de Luces Infinitas ¿Qué tienen en común esos 3 discos y cómo presentarías tu arte? bueno, ¿qué tienen en común? una pregunta muy interesante bueno, primero que son todos temas de mi autoría primero tiene un tema de Lalo Schifrin si mal no recuerdo el segundo, bueno, si tiene temas compartidos con un chelista pero bueno, ¿qué tiene en común? es eso y que es toda música instrumental así que bueno, eso es lo que... bueno, para que eso se logre tiene que haber una inspiración ¿cómo te llega a vos? ¿en qué horario? ¿qué es lo que sentís? ¿cómo lo trabajás? ¿en qué horario? bueno, los horarios han cambiado mis horarios ahora de inspiración son más que nada matutinos porque es donde yo me siento con la cabeza más descansada me gusta mucho la luz entonces eso me inspira a veces surgen ideas a la noche pero que no las termino de desarrollar porque estoy muy cansada yo entreno mucho a la noche también voy a parte, corro así que... ¿qué me inspiran? situaciones de la vida me inspiran emociones recuerdos cosas tristes pero no siempre tristes son sentimientos así que... bueno, vamos a recordar a la gente entonces ¿dónde vas a presentar todo este material? ¿dónde te pueden conocer aquellos que no te conocen? ¿y qué días y qué horarios? bueno es el 2 de noviembre en la Universidad General Sarmiento en el Multiespacio que es un hermoso lugar a las 20, 30 horas entrada gratuita también voy a estar vendiendo discos y si quieren escuchar algo de mi material tengo el canal de YouTube Bárbara Legato y si no la página Bárbara Legato en Facebook que ahí es donde voy publicando todas las fechas publicando todas las fechas publicando todas las fechas